Beto, Beto si no, Beto si puede hacer, Beto, Beto a ver Ahora los columbios No vamos allá, 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 al plato, al plato Al plato, yo me, 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 yo a los columbios No pasa nada ¡IUCIAAAAA! ¡Ya mamá! ¡Ya aquí! ¡Ayúdame ya! ¡Me voy a amar ya! Entonces uno más chiquita ¿Este es de Colombia? Acá hay uno más chiquito ¿Vas? Ahora venga, venga, saca paraditas paraditas ya ¿Todo en la vuelta? Me gusta Ya siente, siente, siente Ya siente, siente No va a pasar nada Ya, ya bajamos Me gusta Me gusta Vamos a la columpia Vamos a la columpia No Vamos aca Acá esta la columpia Por aca Por aca Por aca Por aca Por aca Páquate 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 Unas Páquate Agárrate fuerte Lugano, no te sueltes, despacito no más Despacito, no más, despacito La gana está mediosa por eso Ya no se puede Más, más Ya no, ya no ¿Qué más? Sí, no se puede Qué escandalosa esta chiquita No quiero correr Más fuerte, más fuerte Ya baja, baja Ya dos, ya vamos a poner Ya no, ya no, no quiere Ya no quiere No, ya no quiere Ya no quiere A ver, no, si no se pongamos ¿Dónde se rompa? Ah, si tengo que ver que se rompa Mucho peso, no? Ya vamos a romper Ya vamos a romper Un poquito Uno no hace jugar al parque Sí No, pasa que Se suben a otros juegos, esos juegos no se suben Ah, se suben a los mecánicos A los mecánicos A los mecánicos, uno también de aire Porque estos son más manuales Lo que pasa es que por la casa hay, pero están medio medio viejos y a veces se pueden romper o algo Se pueden romper o algo No, ya ya ¿Para dos o tres tanques? ¿Y si se el primero? No 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 ¿No? ¿Para dos? Ah, si no lo tengo Sí es Sí es Ah, ah 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 Ahí están Loana, ven para acá Loana, ven para acá, te vas a golpear Ven, 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 no te pegues Ven, no te pegues, te vas a golpear Es un juego, no más, ¿sí? No, no, salte, salte, salte Ven, ven para acá Ven, ven para acá, no te pegues, antes de golpear Ven, ven, ven Ven, ven 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 ¿Al colombiano?